Hay una preocupación en la cadena cárnica por la caída del ingreso. Hay un informe del IPCBA que habla de que bajó el precio al consumidor, que algunos lo festejan, pero esto significa un problema para la cadena cárnica porque hay menos dinero para repartir entre los diferentes eslabones. ¿Qué análisis hicieron ustedes desde el Rosgang? Bien, es así, este es un relevamiento que ha hecho el IPCBA, como todos los meses hace. Convengamos que estamos en un mes muy particular, abril, para medir números muy duros. Hasta el mismo IPCBA ha tenido que ajustar su mecanismo de medición. Estamos un mes en plena pandemia donde hemos observado cambios muy bruscos en el comportamiento del consumidor. Las primeras semanas después de declarada la cuarentena, el consumidor rápidamente salió a abastecer su heladera, sus almacenes, y bueno, muchos productos han sufrido aumentos importantes, no solo los alimentos, sino otros rubros de limpieza y de abastecimiento básico para este periodo. Y luego, claro, con el devenir de las prórrogas que se fueron dando en este periodo de cuarentena, el consumidor ha debido desacelerar, para administrar nuevamente su presupuesto, y esto se está viendo reflejado en la desaceleración e incluso retroceso, de acuerdo a lo que está midiendo el IPCBA en los principales cortes de carne vacuna. Yo, en principio, tal vez no tomaría como muy contundente el retroceso, vuelvo a decir, es un mes muy particular para medir números duros, y seguramente mayo también lo será, pero claramente esto es una señal de que estamos llegando a un techo en lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Y esto se venía anticipando, claramente estábamos viendo que el consumo está absorbiendo todo lo que no ha podido exportar la industria en estos meses, y el ajuste definitivamente se iba a dar por precio, y esto es lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Qué pasa con la exportación? Porque se hablaba de una caída significativa en los volúmenes en algunos meses, como febrero o marzo, pero también hay una caída aparentemente en el valor de lo que se embarca a China, ¿no? Así es, y esto es el dato tal vez más sorprendente al cual nos estamos enfrentando. Claramente teníamos previsto que para esta altura China debería empezar a reactivar muy lentamente sus compras, así lo está haciendo, no tenemos aún los números cerrados oficialmente correspondientes a las exportaciones de abril, pero todo indica que los volúmenes están creciendo, recomponiéndose paulatinamente. Lo que sorprende es que los precios no están acompañando. Nuestra expectativa del sector, él estaba esperando retomar a niveles similares a los que se ha exportado a igual fecha del año pasado. Ya dejamos atrás claramente los valores récords que se lograron hacia China en el último trimestre del año pasado, claramente, pero al menos estábamos esperando sostener valores de 4.200, 4.300 dólares la tonelada promedio exportada a ese destino. Hoy estamos viendo que en los últimos 15 días ha caído trepitosamente el valor de los cortes que están yendo a China, de los últimos negocios. En los últimos días, en lo que va de mayo, estamos perdiendo a razón de 500 a 800 dólares la tonelada en algunos cortes tradicionales que van a ese destino. Si miramos la foto, que así me gusta mirarlo en términos interanuales, la caída en el valor ronda el 20% promedio. Entonces, esto sí es un claro signo de pérdida de ingresos para el sector. Asumamos que China podría llegar a estabilizarse a razón de 50.000, 60.000 toneladas, mirándolo muy positivamente en los próximos meses, pero claramente está baja en el nivel de precios generales que está dispuesto a pagar, va a repercutir en el nivel de ingresos de la cadena. Bien, además en el caso de la industria frigorífica hay otro problema que es la caída del valor de los subproductos ganaderos, porque tengo entendido que el cuero ni siquiera tiene referencia de precio. Exactamente, esto es otro condimento que se está sumando al combo. Iniciamos, bueno, un consumo que está estancado en cuanto a los niveles que está dispuesto a abonar, una exportación que no está reaccionando como hubiésemos esperado a esta altura, refiriéndonos a China, no hemos hablado de lo que es embarques a Europa, Cota Hilton, que también está sufriendo su gran pérdida. Y a todo esto se suma, como bien señalabas, una pérdida de valor del recupero que está captando la industria. Fundamentalmente en el tema cuero. O sea, el resto de los recuperos, de los subproductos, digamos así, cebo, sexpeller, no han caído, de hecho el cebo está un poco más apreciado, pero el mayor componente de este recupero, de este crédito de la industria lo compone sin duda el cuero y hoy tiene literalmente cero valor. Entonces esto se traduce de un crédito que tenía la industria en este sentido a un sobrecosto que se traslada a la cadena. Bien, María Julia, cae entonces el precio de la carne, cae el valor de lo que se exporta a China, no hay precio del recupero, todo esto impacta en la definición del precio de la hacienda, ¿no? Es lo que estamos viendo en el mercado ganadero. ¿Cómo ves al productor parado en este escenario? ¿Cuál es el impacto? Bien, hoy el mayor impacto, sí, claramente por algún lado tiene que ajustar y todo esto tiene mayor peso hacia los eslabones primarios de la cadena, es decir, hacia el nivel productivo. Ahora lo que estamos viendo es que estamos también en un año muy particular con una zafra de terneros relativamente retrasada, en parte en producto por los retrasos que generó esta cuarentena, retrasos logísticos en plena zafra, pero también en parte por esta retención que está generando el productor, el creador de sus terneros. Entonces, por el lado de la hacienda vemos realidades distintas. La invernada está muy sostenida, con valores muy interesantes, y lo que está deprimido es el precio del ternero, del novillito gordo que va fundamentalmente a consumo. Hoy se suma también, a raíz de esta desaceleración de los precios que está pagando China, una caída también en lo que es la categoría vaca, que al creador también le ha generado una caja importante durante todo el año pasado y estamos hoy en pleno periodo de salida de este tipo de categoría de vaca. Entonces, también había una expectativa de sostener valores y hoy la vaca está retrocediendo. Esperemos transitoriamente, pero claramente estamos en una relación que no ayuda a todo el eslabón intermedio que engorda ese ternero de invernada. Y a medida que nos vamos a sistemas más intensivos, a decir, corrales, feedlots más puros, allí la afección es más severa.